Muy buenos días a todos los seguidores del canal, estamos acá con el coach Diego. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias Edito por estar conmigo. Un gusto, siempre. Gracias, el gusto es mío. Hoy les vamos a contar de los suplementos, lo que nunca te contaron. Bien, genial, así pueden buscarlo ahí, tiene muchas búsquedas. Todo lo que digan, no te contaron, como es una pelotudez. Siempre va a estar ahí. Exactamente, tiene muchísimo gusto. El top 10 de YouTube. No, pero hay una realidad. Hay una realidad sobre el mundo de los suplementos. Más allá de que los suplementos, la idea es que es un negocio, como yo digo siempre, y la idea de todo negocio es que sea redituable para alguien, ¿no? Y muchas veces para que sea redituable para alguien, tiene que perder otra persona. Y acá donde hay un gran problema, lo que nosotros les queremos contar hoy, y que lo que nunca les contaron en realidad, es cuál es la jerarquía de la evidencia en que se basan cualquier estudio bien hecho de lo que sea, ¿no? Exactamente, sí. Podemos aplicarlo en cualquier ámbito. Sí. Particularmente acá hablamos sobre los suplementos. Sobre los suplementos. ¿Esto por qué es? Porque lo que nunca te contaron sobre los suplementos es que hay un montón que no sirve para un carajo. Porque lo que yo te estoy diciendo ahora con Diego no es comercial. Y si no es comercial, no genera dinero. Primero, es mucho mejor generar un suplemento comercial, marketinero, sin ninguna evidencia científica, y que genere un montón de dinero. Como dijo Einstein, la gente quiere creer en vez de pensar. Y encima es más fácil creer. Entonces, si viene alguien con una buena publicidad, un buen marketing, y un mínimo respaldo pseudocientífico, mal hecho, por intereses, ahí es donde la gente se agarra de eso, no discute nada, y ¿qué hace? Y empieza a decir, la carnitina funciona, la glutamina funciona, el tribulus terris, el CLA, y doscientas sustancias que hasta hoy en día, en el año 2018, con acceso a información en tu celular, que tenés acceso a toda la información más actualizada de lo que puedas querer vos hoy en día, sin embargo, siguen vendiéndose y comprando y utilizando un montón de sustancias, ¿no? ¿Cuál es la jerarquía que se utiliza para la investigación científica? Tenemos que pensar en esto. Aparece un suplemento X, que dice que funciona para tal cosa. Bien. Este suplemento hace tal función. Perfecto. ¿Cómo sabemos que hace eso? No, porque hay un estudio científico. Siempre hay un estudio científico para algo. Siempre hay un estudio. Siempre, escondido, hablamos de joda, ¿viste? Si yo quiero justificar, por ejemplo, lo que sea. Si estoy en México y le digo, vamos a buscarle un estudio que diga que el tequila es antioxidante, ¿no? Seguro lo vamos a encontrar. Seguro lo vamos a encontrar. Y porque viene de una planta, y esa planta debe tener algún antioxidante. Entonces, si lo tiene la planta, seguro que el tequila lo tiene. Entonces, decimos, conclusión, el tequila. ¿Y el tequila es antioxidante? No es que los estudios científicos sean malos en sí, sino que la mala utilización sin contexto de lo que puedo aprender es lo que está mal. Exactamente. Entonces, pensemos de que había un suplemento X con tal función que, bien. ¿Cómo sabemos que cumple esa función? Basados en un estudio. Pero los estudios pueden ser de muchas formas. La jerarquía, el paso a paso que un estudio tiene que hacer para poder llegar a decir, es válido para tal función, es la siguiente. Por ejemplo, pensemos en un suplemento que primero comienza a estudiarse en una célula. Bien. ¿Por qué estudiamos la acción de un suplemento en una célula, nada más, en una única célula, sin un cuerpo, sin un organismo? Porque es más fácil. Porque es más fácil predecir y entender lo que pasa en una célula que en un complejo de organismos que sea mucho más complicado. Dentro de interacciones. Exactamente, dentro de una célula es todo más sencillo. Bien. El primer paso es eso, que puede ser, ojo, una célula animal como una de humanos. Entonces, no es lo mismo. Y encima, esto viene a correlación con que no es lo mismo la vitamina C aislada que la vitamina C dentro de la fruta y la verdura. Exactamente. Lo que me refiero, muchos estudios están basados en la vitamina C aislada, pero vos no la tomás aislada. La tomás en conjunto, en interacción con los otros nutrientes. Por eso es la primera escala esta para empezar a estudiar, porque está al lado ahí. Y es más sencillo. Es más sencillo. Pero para empezar, no para estar diciendo esto sirve. Esto sirve. Bien, ¿qué después? Tenemos ese primer paso que fue en células, que pueden ser humanas o animales. El segundo paso que se podría llegar a dar es hacer este estudio en animales. ¿Por qué en animales? Porque en el animal se pueden hacer ciertas cosas que en los humanos, por ética, no se pueden hacer. Por lo tanto, yo puedo llevar lo que ya entendí en una célula sencilla a un conjunto de órganos un poco más complejos, donde puedo hacer algunas otras cosas, como por ejemplo autopsias y biopsias, que en las personas no se pueden hacer. ¿Vos estás llamando a los animales un conjunto de órganos más complejo? ¡Ay, qué delicioso! Bien, una vez que planteamos esto es, entendimos cómo un animal funciona. Exactamente. Nosotros con Dieguito y todos los miembros del equipo, todos, o sea, amamos a los animales y todos tenemos un montón de mascotas y todos. Pero esto por las dudas, hablando como le hice yo un chiste a Diego recién, la ciencia es la ciencia. Y aunque no nos guste lo que sea, lamentablemente, cuando leemos estudios muchas veces vemos que se utilizan, por ejemplo, ratones modificados para que tengan cáncer. Es una realidad, crean ratones genéticamente modificados para que desarrollen cáncer sí o sí, para estudiar las terapias para tratar el cáncer. El estudio más interesante, de un punto de vista académico, pero tal vez para alguno el más morboso que he llegado a leer, hablaba del uso de los antiinflamatorios. Y decía, si hubo un antiinflamatorio para cuando te lesionás, ¿qué habían hecho? Juntaron 30 conejos, los dividieron de un grupo de 15. A los 30 les desgarraron una patita. A 15 les dieron antiinflamatorio y a otros 15 no. Y así evaluaron cómo funciona el antiinflamatorio frente a una lesión. Es algo anecdótico, pero para que sepa que igualmente hoy en día, gracias a todos los avances tecnológicos, ya se están dejando de hacer estudios en animales porque los modelos computacionales te permiten conocer la interacción de una sustancia en un organismo complejo sin necesidad de realmente hacerlo. Así que hoy en día, por suerte, estamos avanzando respecto de ese tema. Excelente, perfecto. ¿Cómo sigue la investigación de la escala científica? Una vez que en animales se pudo corroborar que funciona de tal forma, etcétera, etcétera, podemos pasar a un estudio en humanos, que es un estudio muy controlado, en un ambiente de laboratorio, con mucho cuidado, que, te paréntesis, esto para nosotros es fuera de contexto, porque un estudio en una persona que le controlaron la alimentación, el descanso, la dosis justa dada por un investigador, no es lo mismo que lo que hay dentro de un tacho, de un suplemento, de una persona que duerme tantas horas, acepta la actividad, etcétera. Entonces, el primer paso es investigación en humanos de laboratorio. Y una vez que eso sale bien, se aplica ese suplemento en una población específica. Bien. Corredores, levantadores de pesa, sedentarios, mujeres, adultos mayores. Mujeres menopáusicas. Etcétera. Puede ser muy variado el contexto. Perfecto. Es por eso que hay suplementos, bien, basados en ciertas sustancias X, en donde no respetaban estos pasos, en donde ya esperaban la conclusión, por ejemplo, de que funcionan ratas, por ende funcionan personas. Si bien hay personas que son medio ratas, no aplica para este caso. No hay una correlación ahí. Porque ustedes dicen, dame yo con un amigo que es una rata, pero no vendría correlación. Hay un montón de estudios, por más graciosos que ustedes crean que pueda llegar a ser, que se toman el trabajo de investigar un poquito de esto, porque hoy en día tienen el celular ahí, en la mano de ustedes, si tienen toda la información van a poder encontrar que quizás estuvieran tomando sustancias un montón de tiempo o recomendándolas sin ninguna evidencia científica valera. Y como dice Diego, hoy en día los estudios científicos que ustedes leen están basados en poblaciones muy específicas. Porque yo siempre digo, no es lo mismo una mujer caucásica, posmenopáusica, búlgara, que un chico del Sahara subafricano de 20 años. Bien, no tiene nada que ver. Es muy distinto. Es muy distinto. O sea, no, pero son personas, sí, pero es otro... Las adaptaciones fisiológicas son muy diferentes. Exactamente. Es otra cosa. O sea, por lo menos lo que nosotros tratamos de buscar es buscarle siempre el pelo al huevo, como diría el dicho. Nosotros queremos ver realmente que haya evidencia valedera de que sirva. Bien. Mirá, para dar algunos ejemplos de todo este discurso que estamos charlando, podemos nombrar, por ejemplo, un suplemento como el KLA. Bien. El KLA se vende mucho para bajar de peso, para perder grasa, y la mayoría de estudios que avalan el uso del KLA fueron hechos en ratas. Sí. Y el problema es que la fisiología de un humano y una rata es distinta respecto de algo muy particular, que es la quema de grasa. Para lo que es la oxidación de grasa, mejor dicho, hay otra vía fisiológica que usan las ratas que no usamos nosotros. Sí. Por eso, si sos una rata con obesidad, el KLA te va a funcionar súper bien. Si no sos una rata con obesidad, no te va a funcionar el KLA. Perfecto. Otro ejemplo igual. ¿Cuántas ratas youtubers? A menos que seas un niño rata. Y si es el maestro Splinter, no tengo problema, porque es mitad humano y mitad rata. Mitad rata, así que le funcionan un 50%. Ah, le funcionan un 50%. Bien. Ahora, otro ejemplo es la glutamina. Sí. La glutamina en un ámbito celular... Otro de los suplementos extremadamente vendidos. De los más vendidos que hay. Para evitar el catabolismo muscular, para evitar la degradación o la pérdida de músculo, ¿no? Y recomendación siempre de glutamina. Exactamente. Perfecto. Hay muchos estudios en ambiente celular. Exacto. Una célula celular demuestran que la glutamina es muy eficiente para producir aumentos, hipertrofia de esa célula. Bien. La glutamina es el aminoácido más presente en todo el cuerpo y en el tejido muscular. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que la glutamina nosotros no la mandamos directamente en una célula. Exactamente. Pasa primero por todo el proceso de absorción y digestión. Bien. Y el tema es que cuando la glutamina, como es un aminoácido, llega a nuestro intestino, el intestino se queda con toda la glutamina, ya que el intestino recambia sus células mucho. Bien. Por todo ese medio ácido que tiene. Bien. Finalmente, la glutamina nunca llega al tejido muscular o no en una dosis significativa. Sí, sí, sí. Lo único que se veía para enriquecir la microbiota. Por lo tanto, la glutamina es un muy buen suplemento para la salud intestinal. Exactamente. Pero no para el aumento de la masa muscular. Nadie se compra glutamina para eso. O por lo menos, no el 90% de la persona. Quizás hay gente que conoce. Ni siquiera sabemos hoy en día si es la mejor forma de nutrir con glutamina intestino tomando glutamina. Tomando glutamina. Sí, sí, sí. Así, aunque no lo crean, muchísimos suplementos se venden, se comercializan y siga habiendo publicidad sin evidencia científica alguna o con evidencia científica, pero mal hecha y sin sustento en realidad. Claro, que no es relevante para la aplicación que buscamos nosotros. Totalmente, totalmente. Entonces, esto es algo que nosotros queríamos a ustedes enseñar y comentarles porque si ustedes aplican este procedimiento que les explicamos con Diego recién pueden buscar evidencia realmente que tenga algún mínimo fundamento para ver si un suplemento funciona. No, ustedes automáticamente, como decíamos con Diego cuando queremos ver cosas nuevas ¿qué hacemos? a ver, ¿hasta dónde llegó la fase de estudio? ¿Quedó en ratas? Listo, no me sirve. Exactamente. ¿Se entiende lo que voy? Automáticamente ustedes empiezan a descartar cosas que le trae la gente con este contexto. A ver, ¿qué se hizo? ¿Son células? Y bueno, no es muy valedero a nivel científico. Porque además, por ejemplo nosotros con esta jerarquía de estudios lo que se busca realmente es primero ver si ese suplemento funciona para lo que quiero pero y segundo e incluso más importante es saber cómo funciona porque no solo me alcanzamos a ver las personas que toman glutamina crecen más ¿está bien? Pero ¿cuál es el mecanismo que estas trazas? ¿Fue que crecieron más por la glutamina o fue que además estaban comiendo más proteína? Totalmente. Entonces, yo quiero saber si funciona o no y ¿cuál es el mecanismo? Una vez que entiendo el mecanismo entiendo cómo funciona cuál es la dosis etcétera, etcétera. Si conocen un suplemento que tiene estudios en humanos que funciona pero aún no hay un mecanismo fisiológico que esté declarado cómo funciona entonces no es tan interesante como ¿cuál puede ser por ejemplo? Como la creatina. La creatina sí sabemos qué funciona y cómo funciona y cada día lo entendemos más. Bien. Por último para aclarar ¿hay suplementos que no tienen fundamento científico? Sí. Ninguno. Sin embargo hay gente que dice que les funciona. Varios. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca descarten el poder de la mente. Nunca. Bien. Hay un montón de personas que dicen que toman ciertos suplementos que no tienen ninguna corroboración científica y sin embargo obtienen resultados. Con ese tipo de gente en vez de gastarme y discutir le digo si te funciona seguí haciéndolo siempre y cuando no se perjudique en la salud. Bien. ¿Por qué es esto también? Hay suplementos como los quemadores que después iremos haciendo videos más específicos ¿no? De este tema en donde no tienen ningún sustento científico del componente ni de la dosis del componente que te está poniendo porque lo importante es quizás te ponen algo que funciona pero la dosis quizás no es la correcta. Ahí hay otro tema. Bien. Porque quizás tenés algo que funciona pero la dosis no es la suficiente y por lo tanto no va a funcionar. Entonces igual volviendo al quemador ¿no? La persona le funcionó ¿bajó de peso? Sí. Quizás bajó de peso ¿por qué? Porque como se gastó plata en un quemador la persona lo acompañó dentro de un plan de ejercicio y nutrición. ¿Qué es más probable? ¿Que funcionó por el quemador que no servía o porque se acopló a un plan de dieta y ejercicio? Entonces si se sirve a esa persona ese suplemento para mantener un régimen estricto de alimentación y nutrición bien. Es una estrategia válida. Es una estrategia válida. ¿Se entiende por esto? Por eso después que ya grabamos un video sobre lo Alive ¿no? Uno bueno, uno malo ver las cosas porque a veces uno trata de ver las cosas blanco o negro ¿no? Pero cuando buscas el punto gris empezás a ver ese lado. Hay muchos matices que pueden enriquecer todo este diálogo y activamente poder sacar conclusiones que te sirvan. Exactamente ¿no? Exactamente. Porque uno piensa no sé por un carajo esto y lo otro pero bien utilizado todo puede llegar a servir. Como digo yo hay cosas muy malas que se pueden utilizar para hacer cosas buenas y hay cosas muy buenas que podés llegar a utilizarlas para hacer algo muy malo. ¿Bien? Muchas gracias Diego por todo. Un gustazo bárbaro como siempre. No olvides de suscribirse al canal dejarnos sus dudas y comentarios y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!